Este programa es presentado por Festival de Venezuela, domingo 31 de julio con Chino y Nacho, Huaco, Rubio Olivo y más. Entradas en preventa por Ticketmundo.com. De regreso continuamos con más de noticias El Venezolano TV. Las autoridades detuvieron a cuatro personas, entre ellas dos menores de edad. ¿Por qué? Les comentamos. De acuerdo con la oficina del sheriff de Broward, las cuatro personas detenidas el pasado sábado ayudaron al joven de 21 años de edad a escaparse. Los cómplices fueron identificados como Trevon Barnes, de 17 años de edad, Winston Russell Jr., de 22 años de edad y Laquay Stern, de 18 años de edad. Tanto Stern como Russell están detenidos sin derecho a fianza y se enfrentaron a un juez en un tribunal de adultos la mañana de este lunes. Mientras tanto, los dos menores de edad hicieron su aparición en la corte juvenil. Un juez ordenó que los gemelos se mantuvieran detenidos por al menos 21 días. El drama de los balseros cubanos continúa dando repuntes y es que en al menos dos días, más de 20 cubanos han llegado a territorio estadounidense, mientras otros no han corrido con la misma suerte. En menos de 48 horas, 25 cubanos llegaron a los Cayos de la Florida, en tres grupos diferentes. El domingo, 13 hombres llegaron a Cayo Largo, en una embarcación rústica con motor. La travesía de este grupo llevó al menos cuatro días, según trascendió. También este lunes, en horas de la madrugada y en otra embarcación rústica de motor, nueve hombres llegaron al norte de Cayo Largo. Según se dio a conocer, a ellos les tomó seis días el viaje. Transcurrida la mañana de este mismo lunes, tres hombres más desembarcaron en Key Colony Beach. Pero otros no han logrado su cometido. Tal es el caso del grupo de balseros que buscaba hasta el pasado domingo el servicio de guardacostas de Estados Unidos. En detalle, se trataba de 15 personas, 13 cubanos, un colombiano y un dominicano, que no lograron su objetivo. Este grupo de balseros salió desde la isla de San Martín, a más de 1.100 kilómetros de Cuba. Su objetivo era llegar a las Islas Vírgenes estadounidenses. Una notable disminución de residuos en las calles ha sido registrada en la ciudad de Miami, luego de la implementación de baños portátiles para personas en condición de calle. Un programa piloto impulsado desde hace menos de nueve meses que implica el servicio de baños portátiles para personas sin hogar podría extenderse. Y es que este lunes el alcalde de la ciudad de Miami, Tomás Regalado, anunció la iniciativa de hacer de estos baños una propuesta permanente. Según informaron, desde que fue puesto en marcha el plan piloto, han registrado una reducción de casi el 60% de los residuos en las calles. En Estados Unidos continúa la situación de rechazo ante la violencia hacia los agentes policiales de esta nación. El reciente asesinato de tres funcionarios en Luisiana a tan solo días del homicidio de cinco policías en Dallas mantiene en conmoción a la opinión pública. Las imágenes del tiroteo registrado en Baton Rouge este fin de semana quedarán registradas en la memoria de muchos. Pero sin duda han dejado una huella profunda en Chairman Adams, quien fue testigo de la balacera y logró grabar parte del incidente con su teléfono celular mientras se ocultaba de los tiros dentro de su auto. Terminó dando la vuelta hacia la parte trasera del coche y el oficial literalmente quedó en el lado del pasajero de nuestro coche. Desde la Casa Blanca el presidente de Estados Unidos Barack Obama emitió un llamado a la tolerancia de los ciudadanos y que sean parte de la solución y no del problema. Todos ahora enfocarnos en palabras y acciones que pueden unir a este país en vez de dividirlo más. No necesitamos acusaciones a favor de alguna agenda política, necesitamos abrir nuestros corazones. Obama dijo que nada justifica la violencia y las amenazas hacia los oficiales de la ley. Las autoridades en Florida han calificado estas amenazas en contra de los policías como serias, aunque provengan de minorías. Sin embargo, insisten en que van a continuar prestando el servicio hacia la comunidad como siempre se han caracterizado. Así lo informó a la Voz de América el vocero del Departamento de Policía de Miami-Dade, Álvaro Zabaleta, quien afirmó que ya se les había advertido sobre el riesgo. Más años y medio más o menos ya hemos tenido amenazas hacia los oficiales directos y sabíamos que estábamos amenazados, pero ya el público o ciertas personas, no necesariamente el público, ahora sí están tomando acción detrás de sus amenazas. Y ahí es donde está llegando el peligro. José Peralete, Voz de América, Miami. Y revisamos información de nuestro sitio web de nuestro prestador de noticias, La Voz de América, nuestro servicio informativo para llevarles información importante. Allí tenemos lo último sobre la Convención Republicana, cortesía de nuestros aliados de La Voz de América, Donald Trump ileso en accidente de tránsito. La caravana de limusinas de Donald Trump se vio envuelta en algún tipo de accidente de tránsito el lunes por la tarde en Cleveland, pero salió ileso. No se han dado detalles de qué tipo de accidentes se trató. El presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, fue electo oficialmente presidente de la Convención Nacional Republicana, sin ninguna oposición. Ryan ha tenido una tinza relación con Trump y aunque lo apoya públicamente, igual lo ha criticado por algunas de sus declaraciones y actitudes. Donald Trump introducirá personalmente a su esposa Melania cuando se dirige esta noche a la convención. Eso significa que estará en el escenario en la primera noche de la convención, algo que nunca antes haya sucedido. Usualmente el candidato aparece hasta el día de la nominación oficial. El senador Mike Lee, uno de los promotores del cambio de reglas de la Convención Nacional Republicana, declaró que nunca había visto algo como lo que sucedió en pleno luego que el movimiento anti-Trump pidiera que se sometieran a votación las reglas de la convención. Nunca en mi vida, ciertamente en los seis años en el Senado de Estados Unidos o antes en mi vida como republicano, nunca he visto algo como esto, cita textualmente el sitio web del servicio informativo La Voz de América. El mismo día que comenzó la convención republicana, la virtual candidata demócrata Hillary Clinton se dirigió a la Asociación Nacional para el Avance del Agente de Color, una de las asociaciones de ciudadanos estadounidenses más grandes e influyentes de Estados Unidos. Un mes atrás, los sondeos de opinión le daban a Hillary Clinton una ventaja de 12 puntos sobre su rival republicano Donald Trump. Pero según los más recientes sondeos del periódico The Washington Post y la cadena de televisión ABC, esta ventaja de la virtual candidata demócrata se redujo esta semana a solo cuatro puntos. Esta locura tiene que acabar. Más allá de los cálculos numéricos, la aspirante demócrata decidió dirigirse este lunes, justo durante el inicio de la convención republicana, a una de las asociaciones de ciudadanos afroestadounidenses más representativas del país. La NAACP, por sus siglas en inglés. Ante ellos, Clinton prometió una profunda reforma. Las muertes de Baton Rouge nos demuestran una vez más cuán urgente necesitamos reformas a la actividad policial y a la justicia penal. Cómo no podemos descansar hasta acabar con los prejuicios implícitos y con el asesinato de ciudadanos afroestadounidenses. Pero Hillary Clinton también defendió a la institución policial en el país. Asesinar a policías es un crimen terrible. Por eso nuestras leyes tratan a los asesinos de uniformados severamente, porque ellos representan en sí mismo el Estado de Derecho. Si ellos son blanco de ataques, todos nosotros somos blanco del mismo ataque. La virtual candidata se refirió, además, a un hecho que estudios universitarios han confirmado. Y reconozcámoslo, hay claras evidencias de que los afroestadounidenses son desproporcionadamente asesinados durante incidentes policiales en comparación con cualquier otro grupo poblacional. El pronunciamiento de la virtual candidata demócrata se refirió a todas las acciones criminales que en las últimas dos semanas han elevado las tensiones sociales en el país. Manifestaciones en contra de Donald Trump y dudas dentro del partido republicano acerca de su capacidad para traer el voto hispano resaltan durante la primera jornada de la Convención Nacional Republicana. A sus ocho años, América Candela viajó desde Minnesota hasta Cleveland para participar de las manifestaciones pacíficas en contra de Donald Trump. Yo vine porque no quiero que Donald Trump gane y no deporte a los mexicanos. Mensaje que el candidato ha enviado repetidamente durante su campaña y que según Artemio Muniz, delegado republicano de Texas, ha destruido los avances alcanzados por el partido para obtener el voto hispano. Yo pienso que en este momento la estrategia de Trump no incluye el voto hispano. Grupo electoral al que ha atacado con comentarios anti-inmigrantes generando fuertes reacciones. Él es lo que representa es odio y división y estamos trabajando aquí el voto latino, el voto de todas las minorías es crucial porque así como ganó el presidente Obama, vamos a ganar una vez más porque tenemos que organizarnos y movilizarnos porque esto no es justo y no lo vamos a permitir. Es así como miles de personas de todas partes del país se han unido en estas protestas que tienen el objetivo de enviar un mensaje claro a Donald Trump que no permitirán que sea el nuevo presidente de los Estados Unidos. Creo que Trump tendrá que explicar algunas de las cosas que ha dicho, pero muchos de los hispanos que están aquí legalmente creen en una inmigración legal, a ellos les importa también la educación, los trabajos y la salud. Así que si Trump tiene mejores respuestas a esas preguntas, va a tener muchos más votos de los que se creería. Sin embargo, para Moniz, este proceso no será tan fácil. Tenemos que ir tras el voto mexicano. Los comentarios que ha hecho Trump, desafortunadamente, fue enfocado en los mexicanos. Yo soy mexicano, herencia mexicana. La campaña así empezó mal, fue tras el bloque más grande. Eso es error número uno grave. Tiene mucho trabajo que hacer para arreglar eso. Como lo hacen evidente los miles de manifestantes que han llegado a Ohio a protestar. Celia Mendoza, Voz de América, Cleveland. Hacemos una pausa. Al regreso tenemos más de Noticias del Venezolano TV.